¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Empezamos el horóscopo del amor aquí por su diario ojo. Vamos a ver qué sale para los amigos de Aries. La emperatriz marca mucho a una mujer de carácter y de mucha fuerza, bien querida, bien amada, bien respetada. Puede ser una madre, una hermana o alguien que de alguna forma Aries te va a dar algún tipo de solución o te va a apoyar en algo que tú tanto deseas. Al menos cuando salen copas hablan claramente de una semana donde va a haber una buena reunión donde se hablará de ti. Vamos con Tauro. Tauro, cinco de espadas. Tienes a alguien que está muy celosa o celoso y puede hacer alguna locura. Mucho cuidado nativo de Tauro, pero si tienes hijos ten cuidado entonces con los hijos porque están mirando a malas amistades. Mucha dejadez, Tauro, en el lado de la familia o de los hijos. A veces más paras pensando en el amor o en el amante o en la pareja que en los hijos. Vamos con Géminis. Sale el caballo de copas, hombre, mujeriego y coquetón. Uy, y sale el rey de copas, hombre, mujeriego, pero este sí ya es curtido, este no cambia. Aquí sale padre e hijo. Indican una conversación que vas a tener tú, Géminis, en el lado familiar donde se van a hablar sobre todo de herencias o dinero en el camino. Vamos con Cáncer. Cáncer sale el caballo. Muchas imágenes están saliendo. Cáncer sale mirando a una madre o un hombre menor mirando una mujer mayor. Pero esta mujer mayor mira al dinero, al trabajo. Parece que estás detrás de alguien que no le cuadra mucho tu interés hacia esa persona. Así que Cáncer maneja todo con calma y con cuidado. Esa persona no quiere nada contigo. Así que por favor, tranquilízate. Vamos con Leo. Leo sale aquí los oros y los bastos. Quiere decir que en el plano tanto económico como profesional, estudios, trabajo, va a irte muy bien. Pero cuando salen los oros dice que dejes de lado el amor, que dejes de lado el amor porque ahorita no te está apoyando Leo o de repente estás muy saturado. Yo solamente te pido que tengas calma. Mira, Leo, un haz de oro, la mano de Dios. Triunfo, honor y mérito para Leo. Vamos con Virgo. Cinco de copas. ¿Cuántos Virgos se van a casar esta semana? ¿O cuántos se van a ir a convivir o a formar una bella relación? Al menos muchos. Y salen aquí las sotas de oros marcando claramente en los nativos de Virgo. Un tipo de relación firme y concreta que por fin se va a dar. Estás con dos puertas que se te abren también para el lado laboral. Acepta una de ellas. Las dos son buenas. Vamos con Libra. Veamos a Libra cómo le va esta semana. Copas, copas y oros. Cuando sale copas y oros habla de buenas amistades o de gente que de todas maneras va a ser un gran apoyo en tu camino. También el dos de oro simboliza la presencia de hijos o noticias de algún embarazo o también el deseo de ya ser padre o madre o formar algo. Al menos Libra estás bien. No veo nada mal esta semana. Cuidado con el último decanato de Libra porque sale enfermedad penosa. Cuidado con el COVID. Vamos con Scorpio. Reina de bastos. La sopa de bastos. Y las espadas. Pleito de mujeres o pleito en familia. Una mujer mayor, una mujer más joven y enfrascadas en una lucha, en una diferencia. Parece que la familia va a tener algún disgusto. Cuídate esta semana porque alguien te va a querer meter en chismes, en pleitos. Aléjate del lado familiar porque veo que hay muchas discrepancias nativos de Scorpio y mira cómo está la situación. Totalmente peleaguda. Esos familiares que tienes dejan mucho que desear. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, el dos de espadas indica papeles, documentos, algo importante. El rey de oros habla de gente poderosa, gente que está en otros niveles proponiéndote algo o vas a enterarte de algo que puede ayudarte mucho a ti, sobre todo en dinero. Acá cuando sale el ermitaño indica que para los solteros y sin compromiso todavía la vida solteros y sin nada a cambio. Pero en cuestión económica, a veces Dios te da por un lado y te quita por el otro porque de repente no es a un tiempo nativo de Sagitario. Vamos con Capricornio. Capricornio, acá sale claramente los bastos, las copas y aquí sale una reina. Cuando salen estas cartas y la reina le da la espalda indica que hay una persona que se está metiendo en tu relación y que tienes que tener cuidado. Como sale una reina nativo de Capricornio, esto indica a alguien que de alguna forma está queriendo meter el veneno, una suera, una tía, una amiga o alguien envidiosa que quiere meter el bicho de los celos, del miedo, de la infidelidad. Alerta por ese lado. En el lado de la salud no me gusta nada. El 5 de espadas indica claramente algo de maldad alrededor que puede ser brujería para los amigos de Capricornio que estén estancados o pasando por mala época. Vamos con Acuario. El juicio final. Cuando salen dos arcanos mayores te puedo decir que va a ser de lunes al domingo una semana estupenda nativa o nativo de Acuario porque aquí te marca viajes y también te marca que alguna situación llega a su final y sobre todo vences tú sobre trámites, juicios, juicios largos, de repente por algún litigio por herencia. Algo que se va a definir esta semana de todas maneras. También juega de repente a loterías porque estas cartas anuncian que tu suerte va a dar un brinco completo en toda la semana. Y por último nos vamos con Pisces. Cuatro de espadas. Oros. Uy, cuando sale el 7 de oros dice prepárate esta semana. Harta brujería alrededor de Pisces que puede voltearse hacia ti. Alerta. Ten cuidado en que te metes Pisces y sobre todo las piscianas. Elemento, agua. Les encanta mucho jugar con eso y lo malo es que pueden terminar muy mal. La oscuridad detrás tuyo. Alerta. Malas noticias alrededor. Bien amigos, ojalá les haya gustado este horóscopo del amor y espero verlos la próxima semana.